hola cómo están bienvenidos a huevos al cine estos son los resultados de la mecánica muchísimas gracias a todas las personas que participaron tuvimos muchísima respuesta de verdad gracias me da mucho gusto que el blog pues haya levantado este tanta respuesta tan linda de verdad estoy muy contento entonces esto aquí están algunos nombres aquí están la mecánica los resultados de la mecánica algunos de ustedes no me pusieron su teléfono entonces aunque tuvieron bien las respuestas no me pusieron su teléfono les hemos mandado un mail de regreso precisamente para decir amigo amiga ponme tu teléfono no para poderlo confirmar insisto es una nueva empresa la que está haciendo la premier o encargada de la seguridad la premier hay muchas personas involucradas méxico no está como antes entonces se va a requerir identificación el nombre que ustedes me dieron con la identificación si soy yo soy yo y un acompañante y así me preguntan varios oye ustedes van a estar ahí sí ahí voy a estar ahí vamos a estar por desgracia nos nos llevan traemos una persona nos dicen ahora vas a la alfombra y ahora vete a esta entrevista y esta y esta al mismo tiempo también entonces va a haber varias salas que es que están empezando con la película nosotros tratamos de arrancar de dar la bienvenida casi todas ojalá que podamos hacerlo pero de repente por cuestiones del cine arrancan funciones y arranca una y arranca otra y van agregando a distintas distintas horas porque mucha gente quiere ver la alfombra y entonces se pierde los primeros screenings esto provoca casi al final pues hay demasiada gente para las pocas salas que quedan entonces bueno hay que estar ahí hay que anunciarse que te digan a qué hora es tu función en qué sala te toca y demás y si te pues si puedes ver la película digo la alfombra roja pues la vez y saludas y lo que sea y ya me dicen hoy podemos conocerte ahí voy a estar sí sí salgo de la alfombra roja y si alguien se me acerca con mucho gusto los los saludo en lo que me llevan a las salas y sobre todo hacia el final al final a lo mejor ahí voy a estar este la gente puede acercar con ya más tranquilidad bien vamos a ver las respuestas las respuestas correctas las respuestas correctas son número uno menciona tres amigos de confi que no sean los protagonistas confi 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 los presenta todos se llaman confi número dos cómo se llaman los hermanos de bibi bebe y bubi te llamas bubi sí bubi bubi no nada más una bubi exactamente tres a qué tipo de ave pertenece el huevo sabio es un huevo de halcón se llama el viejo huevo de halcón número cuatro quién hizo la voz en español del huevo brujo darío te pie número cinco está pensé que sería muy difícil pero uno nombre del personaje cuyo apodo es el oscuro matías jiménez alias el oscuro correcto número seis de qué animal es la panza que exploró el papá de patín patán de un cogodrilo y lo difícil es pasar por los intestinos número siete menciona dos actores que participaron en marcianos contra mexicanos la lista está en el tráiler al final ponemos los balazos de tún 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 quienes protagonistas está adal ramones marcha parro marta y gareda angélica vale ricardo gil el señor manzano el poliboz por ahí me pudieron haber dicho también este la galaxia me pudieron haber dicho maussan no este que son entre otros de los actores que están en la película pues ahí están las respuestas y les voy a mencionar brevemente ahora lo que falta es la confirmación entonces estamos contactando los para que estemos todos en el mismo el canal están confirmando a todos por teléfono se les ha mandado un correo y demás y bueno esas son las personas que se van a buscar contactar muchísimas gracias de verdad a todas las personas que están participando conmigo en el blog estoy muy agradecido muy contento vamos creciendo estoy feliz ahí vamos ahí vamos y pues ojalá y tengamos tiempo saludarnos recuerden decirme este jueves al cine soy el blog este me dan su nombre y con mucho gusto nos damos un abrazo y estamos saludándonos ahí tomándonos una linda foto sale muchísimas gracias por la participación soy rodolfo riva palacio y los veo en la premiere